Música Toda la semana trabajando ya es hora de disfrutar Quiero pasar los días a tope antes de volver a empezar Música Hazlo de la rutina quiero acabar ya Un día de ver con memoria largo Música Quiero ver lo que trae aquí, quiero vivir, quiero seguir No es los lugares, no tienes nuevas, no muestro y lo malo es para mí Una cochila y un sueño y un billete sin final Decir es esta oportunidad, vente conmigo, quédate aquí Hazlo de la rutina quiero acabar ya Un día de dos me voy a lanzar Recorrimos muchas ciudades y en tu vivo hay muchos males Pero que, que las calles digan como en casa hay vinculado Oye, si entiendes, me voy a grabar Mis botas, pruebas, quiero tomar Me iré al barco, mis amigos, me veremos a la calle Escucharé mi puto ojo Un día de dos me voy a lanzar Un día de dos me voy a lanzar Un día de dos me voy a lanzar Aquí hay muchos más Un día de dos me voy a lanzar Gracias por ver el video.